Muy buenos días, gracias por iniciar su viernes informándose con la prensa noticias en su primera entrega. Le saluda Luz Valene Castro de inmediato las noticias más relevantes hasta este momento. Aprueban más de 40 millones de dólares a Honduras para el combate de enfermedades. En el marco de su nuevo modelo de financiamiento con un enfoque más estratégico y basado en el Plan Nacional de Salud, el Fondo Mundial de Lucha contra el SIDA, la tuberculosis y la malaria han puesto a disposición de Honduras 40 millones 900 mil dólares para ayudar a combatir esas tres enfermedades durante el 2014 al 2016. El programa ayudará a Honduras a planificar el control de esas epidemias y facilitar la atención y el tratamiento de las personas afectadas, además de permitir el fortalecimiento de dos sistemas de salud con el objetivo de ayudar a más personas afectadas con estas enfermedades y ampliar el impacto general. Ahora puedes comprar en línea en ferreteriamonterroso.com. Y la tasa de homicidios diarios en Honduras baja a 15.4. La Secretaría de Salud informó que durante los primeros cuatro meses del 2014 se han registrado 1.852 homicidios, lo que representa 413 casos menos que el mismo lapso de 2013, en el que se contabilizaron 2.265 muertes violentas. La contracción en la incidencia de fallecimientos violentas es de casi un 16 por ciento, dice un comunicado de ese ministerio. Entre enero y abril de 2014 hubo 15.4 homicidios diarios versus 18.8 registrados en igual periodo del año pasado. Y entra en vigencia una nueva alza al cilindro de gas LPG. La Secretaría de Desarrollo Económico, a través de la Comisión Administradora del Petróleo, anunció en las últimas horas que el precio del cilindro de gas LPG de 25 libras registrará un incremento de 3.82 lempiras a partir de hoy viernes. Con el incremento de 3.82 lempiras al chimbo de gas, ahora ese combustible se comprará a 271.95 lempiras en Tegucigalpa y en el caso de San Pedro Sula costará 255.60 lempiras. Se argumenta que el incremento de ese producto es una disminución en los inventarios de propano y butano en Estados Unidos, anuado a las tensiones geopolíticas entre Rusia y Ucrania. Y magistrados se reúnen hoy por el caso del narcotraficante Negro Lobo. El Pleno de Magistrados de la Corte Suprema de Justicia emitirá una resolución inapenable de extraditar o no al primer hondureño a Estados Unidos para ser juzgado por delito de narcoactividad. El expediente que contiene la petición de Estados Unidos, la resolución de la jueza y la apelación fue remitida a la presidencia de la Corte para convocar al Pleno. Dicho Pleno fue convocado a las 10 de la mañana de este viernes para conocer y resolver el recurso de apelación como lo define un auto acordado. El Pleno podrá confirmar, revocar o modificar la resolución de la jueza y la sentencia que emita será inapelable como lo ordena el auto acordado. Se prevé que hoy se emita una sentencia. Y al menos 172 heridos en un accidente de metro en Seúl, en Corea del Sur. El choque de dos metros dejó este viernes más de 100 personas heridas en Seúl. Ninguna de ellas de gravedad informaron los equipos de emergencia. La noticia del accidente se produce cuando el país encuentra un conmocionado por el hundimiento de un ferry el 16 de abril que dejó hasta el momento 225 muertes y 77 personas que siguen desaparecidas. Los detalles de este accidente todavía no se han aclarado, pero todo apunta a que un metro embistió por detrás a otro detenido en una estación. Los últimos dos vagones del tren estacionado se salieron de las vías a raíz del impacto. Gracias por habernos acompañado. Recuerde que le esperamos a las 5 de la tarde en nuestra edición estelar. Será hasta entonces. Gracias. 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 Gracias.